Por aquí, baja la cabeza De Carla De los polvitos Me estás poniendo encima Estamos listos Para otra edición De su programa Ahorita a esta hora Buenas noches Ay, Dios mío Om Hay que ponerse místico Porque cuando se pone místico Quede bien Sí, sí, está bien No pena que de él Se va a poner bravo Porque de él me bajó perfecto Tú insististe en este numerito Yo te hecha perdé Mira, pero Sí, es un viernes Un poco místico Pero sabes que Y sin aire ¿Cómo? Tú sabes que hoy Viendo la cadena, ¿no? Porque bueno No, yo estaba casi ya ahorita Viendo la cadena ahora La verdad es que Bueno Uno se pregunta Primero varias cosas A mí me alegra mucho Yo no sé si es que el presidente Se está sometiendo a la quimio más Novedosa La última tecnología La última tecnología Porque brinca y salta Y yo que tengo gente cercana Que se somete a eso Que es terrible Bueno, no a todo el mundo Lo afecta Tienen los mismos efectos secundarios Pero bueno En todo caso Nos alegra que esté también Y dice que se va a someter A la cuarta Pero de todas maneras Causa, ¿verdad? Intriga, ¿no? Que se están tan tan bien Sí, pero lo que llama la atención Poderosamente la atención Después de la quimio Como diría Como diría la gente De mis amigos Manda, ¿verdad? Que bueno, ¿verdad? Que bueno, habrá diferencias Para que se recupere Que Dios lo ayude Lo adule No, 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 no El tema del tema El tema del... Tener cantando y todo aquello No, 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 no No, 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 no Porque además a cualquiera Lo decíamos anoche Le puede ocurrir que tenga un accidente En una carretera Y tienen que ir a parar a un hospital Ahí es cuando se van a dar cuenta Que es lo que ocurre adentro Entonces hay mucho que hacer En el tema de la inseguridad Que el presidente lo tocó en la cadena Que al final Finalmente se dio cuenta Que aquí había un problema de inseguridad Entonces dice Bueno, pero se justifica Con este argumento tan superficial Diciendo que si en México Y en Colombia están peor ¿Qué argumento es ese? ¿Qué argumento válido es ese Para decir Para que nos sirva de consuelo A las madres que han perdido un hijo A quienes han intentado secuestrar A quienes les han robado Y corrieron con suerte un celular O les apuntaron durante tres horas Como la gente del cigarral La cabeza Mientras le sacaban todo el apartamento Eso es un consuelo Es un consuelo decir Que otros están peor que nosotros ¿Y por qué no nos comparamos Con quienes están mejor Y tratamos de emular esos ejemplos? Es que de verdad Cuando pasa revista a esos países Uno siente que es hasta infantil La manera de hacer política Cuando le pasa revista a esos países Resulta que con menos recursos Están bollantes en otras áreas Del desarrollo En el tema de la industrialización En el tema del empleo En el tema de la economía Del conocimiento Y nosotros como el cangrejo para atrás Y la gente que dice Que si el presidente Eso es una farsa la enfermedad La verdad que lo hemos dicho Veinte mil veces Nosotros no creemos que eso sea una farsa Creemos que el presidente Está realmente muy enfermo Muy enfermo Y eso pues nos lleva a preocuparnos Por todo lo que significa Que la cabeza del Ejecutivo Nacional Y la cabeza del Poder de la Nación Estén en esas condiciones Y todo lo que significa Los reacomodos en el mundo chavista ¿No? Pero más allá de eso El tema es ¿Qué hacer con el país? Con el drama Con la enfermedad grave Con el cáncer Con el cáncer Que come al país Porque mientras nos estamos ocupando Y está todo el mundo pendiente De la enfermedad del presidente Están todas estas cosas Que habla Carla La violencia Está la gente esperando vivienda Están los hospitales cayéndose Filtraciones Faltan tomógrafos Hay problemas En todas las áreas del país Del desarrollo del país ¿Y qué vamos a esperar? En el momento en que la economía El petróleo está ¿Ciento cuánto está del barril de petróleo? 108 Creo que está el promedio Del barril de petróleo Y bueno Aquí están las condiciones De verdad que no tiene No tiene ningún sentido No hay razón de ser Y lo otro es que Si todavía hubiera hecho Esa cadena Fíjate esta historia Si todavía hubiera hecho Ayer estaba en la panadería Y entonces estaba Una señora allí Y dice Y mañana que va a hacer Bueno es que me convocaron ¿Cómo que te convocaron? Bueno porque es que Me llamaron que tengo que estar En el hospital militar Para cantarle Para orar Con unas velas Pero ¿Y por qué tú vas? Bueno porque es que Imagínate si no voy Es decir todo Es un teatro Todo es la obligación Todo es la cosa En esa adoración Al hombre Al presidente de la república El culto a la personalidad Es una de las cosas Más terribles Es una cosa Bueno es que Decimonónica es época De siglo En el siglo X O sea el absolutismo Y la adoración Allí va Roland Porque hoy en la cadena En la democracia Somos primos Interpares ¿Verdad Carla? O sea todos somos El presidente de la ley Porque es un empleado público Elegido por los venezolanos Para administrar Para llevar Para cumplir Hacer cumplir la contención No es un rey señores No es un mesías Ese es un ciudadano Que fue electo Para representar Los intereses de los venezolanos No es un monarca No es un dios Es un ciudadano Común y corriente Como mañana puede ser Carla Presidenta de la república O ministra O yo O el señor camarógrafo Porque eso se permite en democracia Hoy en la cadena El presidente Dedica estas horas Que además se supone Que tiene la libertad Cada medio de comunicación social Para utilizarlas Para ofrecerle programación Que por algo tienen audiencia Ni siquiera para informar Para darnos un parte Es decir Se hace un acto Para mostrar Que el presidente Se ha recuperado De algo que no sabemos Que es Sabemos que tiene algo Que ver con el cáncer Pero no nos ha dicho Donde lo tiene Que le han dicho Los médicos Cuán grave es Ya son tres quimioterapias Ahora va para la cuarta Según dijo ¿Qué es lo que tiene el presidente? Amerita Como ustedes se van a dar cuenta En la última encuesta Que aparece en Globovisión.com Que sea un suplente Designado Para que se ocupe de sus tareas Y él se dedique Es verdad A su recuperación A su recuperación Que se dedique No sé A someterse a estos tratamientos Y recuperarse definitivamente ¿Qué es lo que tiene el presidente? ¿Por qué hace una cadena Para mostrarnos Que la gente lo apoya La gente que estaba allí Que el país Tiene que orar con él Por él Eso ya lo está haciendo La gente Sin necesidad De que nos someta a todos Nos obligue a ver Tres horas de Joropo Que nosotros amamos el Joropo Pero la gente en Margarita No está bailando Joropo Está quemando caucho En muchas esquinas Porque no hay luz Entonces el país Tiene muchas prioridades El lado del presidente También es una prioridad Porque él es el jefe del estado Pero ni siquiera nos informa No nos hace parte De su enfermedad No nos informa Lo que hace es Decir que la oposición Lo utiliza como una herramienta Para ir contra él Y él es el que lo utiliza Como una herramienta política Hace una cadena para eso Y ni siquiera nos da Y generar lástima Y pobrecito el presidente No, no sé si es para eso Eso forma parte De la estrategia Muy clara que ha montado En su sala situacional Genera la mayor lástima posible Pobrecito Lamentablemente Lo que pasa Señor presidente Es que cientos de venezolanos Están en la indigencia En el tema médico Pasando trabajo Ayer noche Lo contaban los médicos Niños Más de 300 niños Que no han podido ser operados En el hospital J.M. de Los Ríos Los niños con cáncer Los niños con cáncer Tienen que dividírselos Repartírselos entre todos los hospitales Porque no se dan abasto Entonces por favor Vamos a ser sensatos Vamos a ser serios Vamos a mostrarles esta encuesta Porque la gente es la que La gente que piensa Que hablamos pistoladas aquí Bueno, fíjense Lo que piensan los venezolanos Que las encuestas y los trabajos de campo Reflejan muy bien Cuál es el sentir De este país En este momento Y ahí está Ahí está Vamos a ponerlo en pantalla Esta encuesta Los resultados de una encuesta Que aplicó la empresa Interlaces Fíjense Ahí están los resultados 90% de los venezolanos Cree que es momento de luchar Por la unificación del país Según estos resultados Es 63% de los venezolanos El que considera que la oposición Por ejemplo Tiene que adelantar La escogencia del candidato Que se va a medir Con el presidente Para el 2012 Además está este 90% Que pide la unidad En cuanto a la ausencia Fíjense este detalle En cuanto a la ausencia Del mandatario nacional Por su enfermedad 4 de cada 10 venezolanos Cree que el presidente No dijo toda la verdad Sobre su estado de salud Y 56% piensa Es decir Más de la mitad del país Que tiene que nombrar Un encargado Que podría ser el Iajagua 36% piensa Que deberían adelantarse Los comicios presidenciales Incluso 41% de los encuestados Asegura que los problemas Del país Se van a mantener Igual Durante la ausencia Del presidente Y hay un 26% Que cree que se van a agravar En cuanto al panorama electoral 62% de los venezolanos Piensa que el oficialismo Tendría pocas O ninguna posibilidad De ganar Si el presidente Chávez No pudiera ser candidato 62% Y otro tanto Critica que la oposición No haya capitalizado La ausencia Para ganar apoyo De no postularse el presidente Para las elecciones Los venezolanos creen Que sus posibles sustitutos Podrían ser Miembros del PSUV Claro está Elías Agua Nicolás Maduro Diosdado Cabello O Adán Chávez Pero hay un 52% Que cree Que otro liderazgo oficialista Diferente al presidente Chávez Podría continuar ese proyecto Socialista y bolivariano Y en un escenario En el que el presidente No sea el candidato El candidato del gobierno Tendría una probabilidad De 45% de ganar 42% de los participantes Darían su voto Ese candidato opositor 42% Y 13% Prefirió No contestar Esa pregunta Así es Y mientras tanto ¿Siguen los hackeadores o no? ¿Ya se calmaron? Sí No sé si se calmaron No, bueno Por fin Vamos a revisar aquí el Twitter Recuerden Buenas Rapizo Noche Aquí por ejemplo Escribe Uno de estos personajes Que no tienen nombre No dan la cara No tienen biografía Se llama Super Salta 2 Como una estrella Dice Chávez es el pueblo Tú no lo vas a entender Refiriéndose a mí Tú no lo vas a entender Porque eres un arrastrado Hablas tonterías Tú no sabes ni lo que estás diciendo Pero después agrega Los únicos que han especulado Sobre la enfermedad de Chávez Han sido los palangristas Como ustedes El insulto por insultar No tienes argumentos Para decir esta cosa Aquí lo que hemos dicho insistentemente Es porque el presidente No ha dado el parte médico Eso nos interesa A todos los venezolanos Tú eres un engañado Al presidente de la república Yo no quiero ser un engañado Al presidente de la república Merecemos respeto Como venezolanos Como ciudadanos de este país Que tenemos en ese señor El representante De todos los venezolanos Porque no es Representante tuyo Nada más Que además no tienes nombre Tienes la cobardía Como sello de marca No sabemos que tiene el presidente Eso es De verdad Lo que Lo que se convierte en noticia El presidente Tiene la obligación Porque Además uno siente Que él actúa Como el dueño De la compañía Como si este país Supongamos que fuera una compañía No, él es un empleado Nosotros El resto Los 30 millones de venezolanos Somos Sus jefes Sus empleadores Somos los dueños De la compañía Él también es dueño en parte Pero él ahora está en funciones De empleado Y si un empleado No trabaja Uno lo vota Esa es la realidad Esa es la realidad O cuando un empleado Tiene una enfermedad La compañía le da un reposo Médico Aquí hay un trabajador De Glovision Quien perdió un hijo Como consecuencia De la violencia A los dos días Estaba trabajando Evidentemente también Para distraerse Y para compensar un poco El dolor Que le pudo haber Ocasionado Esta terrible Esta terrible experiencia Pero prefirió trabajar No se fue a que a alguien Le diera No sé Estímulo En otra área Que no fuera su trabajo Siguió cumpliendo Con su obligación Primero para Primero porque Fíjate tú La coherencia De su comportamiento Él dice Bueno Mientras más activo esté Mientras más concentrado Haciendo cosas productivas Seguramente voy a estar Mejor Emocionalmente Bueno Nosotros quisiéramos también Que se dedicaran a eso Que no hicieran una cadena Para contarnos Que el presidente Se recuperó Cosa que nos alegra Pero hay que trabajar Ojalá hicieran más cadenas Para decirnos Que mientras el presidente Se somete a estos tratamientos Bajaron los índices de delincuencia Todos esos ministros Están haciendo Cada uno de sus despachos Una cadena Para decir Mira bajaron los índices de delincuencia Realmente construimos las casas Y no mentiras No engaños No casas de escenografía No maquetas Sino realidades Porque si no estuviera La gente La gente está protestando Las multas Ahí está en el sur Hubo un problema Ayer La gente protestando Por las multas Gente que pagaba 150 mil dólares Bueno Multas es Por la ineficacia Por la ineficiencia Por la incapacidad del gobierno Que ha tenido todo el cobre parejo Como dirían los maracuchos Que no van a venir con el cuento Ahora que es Que es la represa del Guri Porque está Hasta Como dicen El pueblo Hasta los tequeteques de agua Un tema que tiene que ver Con la gerencia Y la verdad Hay que decirla Son muy Muy malos Gerentes Los Miembros del Ejecutivo Nacional Dicho esto